Si tu pasión es la justicia, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas tenemos para ti la carrera de licenciado en Derecho, disponible en Campus Victoria, Campus Laredo, Campus Tampico Madero. Aquí explorará los fundamentos legales, las leyes y la jurisprudencia del mundo actual, preparándote para ser un defensor de la equidad y la legalidad. Consulta nuestras redes sociales, inscríbete, transforma tu futuro y sé parte del Orgullo Guad. ¡Gracias!